El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. De nuevo la Policía Nacional incauta una tonelada de marihuana en jurisdicción del Magdalena Medio. Tenemos los detalles. Ciudadano denuncia que le llegó factura del servicio de energía eléctrica por más de 200 millones de pesos a pesar de contar en su vivienda con paneles solares. Policía reporta la captura de un sujeto que habría acabado con la vida de un patrullero en el sur de Bolívar. Ambientalistas convocan un plantón con ocasión de la conmemoración del Día del Agua este martes. Director de Tránsito de Barranca Bermeja denuncia nuevos robos de cableado al sistema de semaforización del distrito. Hoy es el Día Internacional de la Poesía. En esta emisión tenemos jóvenes estudiantes que se destacan por su don de declamar. En los deportes, Club Cacique se destaca en válidas nacionales de BMX. Tenemos las declaraciones de su entrenador. Y al cierre, como magistral fue calificada por el público la presentación de danza Yuma de Unipaz en el Auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlaces, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos en las noticias. De nuevo, la policía del Magdalena Medio incauta una tonelada de marihuana en vías de su jurisdicción. El coronel Alexander Sánchez así lo confirma. En rueda de prensa cumplida en el comando de policía del Magdalena Medio, el propio coronel Alexander Sánchez Acosta reportó la incautación de una tonelada más de marihuana en vías de su jurisdicción. Esta marihuana fue encontrada en una sofisticada caleta en un camión tipo furgón y gracias a la pericia de los uniformados de la unidad de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logran, a través de los operativos de prevención y de control que se realizan en las vías en el sector de la Lizama, en el kilómetro 14, en jurisdicción del municipio de Cimitarra, inmovilizar este vehículo y después de una búsqueda exhaustiva logran ubicar una sofisticada caleta en el techo del camión. El alucinaje fue hallado tras una búsqueda intensa por parte de un equipo especializado antinarcóticos de la policía. Especialmente aprovechan los fines de semana, tenemos dos casos en este fin de semana en el que por la misma movilidad que se presenta a las altas congestiones pueden aprovecharla pero ahí es donde está la parte de la selección y el análisis que hacen los miembros de la seccional de tránsito y transporte para inmovilizar algunos vehículos con el fin de practicar registros y de acuerdo a las mismas conductas que presentan los conductores deciden realizar la inspección física de esos automotores tanto en su parte interna de la cabina como en la carrocería. Capturado y droga incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Y el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio entregó detalles sobre la captura del señalado autor material de la muerte del patrullero de la CIPOL. Con este registro de video obtenidos mediante grabaciones de cámaras de seguridad de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se dio con la captura de uno de los presuntos asesinos de un miembro de la CIPOL en esa localidad surbolivarense. En tiempo récord, el equipo de tareas especiales de investigación criminal e inteligencia con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación se logró dar captura en San Pablo, Bolívar, de Bayron Joani Cuesta conocido en el mundo delictivo como Bayron por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue vinculado a la investigación debido a la recolección de varios elementos probatorios y a la información suministrada por fuentes humanas que lo señalan como el autor material de este homicidio. Como se recuerda, el patrullero muerto respondía al nombre de José Andrés Bernal Rojas, de 25 años de edad. Bernal, como se observan estas imágenes, sale de las instalaciones de la Fiscalía, al parecer, para responder una llamada cuando fue abordado por su asesino que le dispara en repetidas oportunidades. El capturado fue trasladado a Barranca Bermeja, donde un juez de la República le define a esta hora su situación jurídica. Un comerciante local denuncia que le llegó el recibo de luz por más de 200 millones a pesar de tener paneles solares. Además, Miranda, reconocido empresario de Barranca Bermeja, ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias su queja por la facturación millonaria que le acaba de llegar. Son más de 200 millones de pesos. Me llegó una factura aquí a mi casa por 276 millones, 76 mil 805 pesos de energía. Estamos realmente sorprendidos porque, ¿cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? Nosotros somos simplemente una familia que convivimos solo tres personas aquí. Lo extraño de este caso es que el usuario tiene paneles solares en su vivienda. Pareciera que la electrificadora quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares que a nivel mundial se están imponiendo porque ayudan a proteger el medio ambiente y fuera de eso ayudan a las familias a que con una inversión importante también se ahorren en los costos de la energía y que es una de las metas que tiene no solamente el gobierno actual, sino que han tenido todos los gobiernos que han legislado en favor de este método de producir energía eléctrica. Ante esta situación, el comerciante barranqueño ha decidido, mediante derecho de petición, exigirle una respuesta a la electrificadora de Santander. Apenas llegó la factura hace ocho días, presentamos un derecho de petición a la electrificadora pidiéndole claridad sobre lo que nos están cobrando en dicha factura. Esperamos que prontamente la respondan y nos den todas las explicaciones del caso que nos merecemos. Miranda, quien ha sido miembro de directivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, espera ahora una respuesta de la electrificadora de Santander, como también la espera esta redacción que ya hizo conocer el caso y pidió la contraparte correspondiente. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Devin Son Gómez Martínez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte del Distrito denuncia nuevos robos al cableado del sistema de semáforos de la ciudad. Sí, nuevamente los amigos de lo ajeno, este fin de semana, sábado en la noche, se hurtaron los cables que suministran energía al cruce del semáforo del sitio llamado La Porra. Incluso se hurtaron las tapas de las cajas que los resguardan. Ya las autoridades cuentan con varias denuncias impuestas por la entidad. Esta situación no solo afecta la movilidad, sino el bolsillo de los barranqueños, pues se requiere una nueva inversión para su reparación, que ya la estamos haciendo, para poder tener movilidad segura en este sitio, en este punto. Pero el caso es que ya llevamos más de cuatro hurtos en el mismo sitio. Hemos hecho llamados a las autoridades, a la comunidad, que nos ayuden a proteger, porque esto es para el servicio de los barranqueños, de la movilidad, de proteger la vida de ellos mismos. Hay personas también que manipulan los semáforos en ese sector, lo voltean, y hemos ido hasta allá, hasta esas empresas, y sigue la misma situación. Hoy queremos volver a hacerle un llamado a todas estas empresas, a las entidades, a los habitantes del sector, a las autoridades, que nos ayuden a proteger, porque esto es costoso, y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja no va a tener la capacidad financiera para estar reparando cada ocho días, cada quince días, estos hurtos que se están ocasionando por personas que le hacen daño a la ciudad. Oscar Zampallo, ambientalista de la Corporación Yariguí, es con Boca a Plantón del Agua este martes. Invitamos a los barranqueños y a las barranqueñas el próximo martes 22 de marzo, sobre las 4 pm, vamos a estar conmemorando el Día del Agua, defendiendo el agua que bien sacrificada y sometida se encuentra aquí en el Magdalena Medio. Desde la Mesa Ambiental de Barranca Bermeja, junto con la Corporación Regional Yariguíes y Extinción Rebelión Santander, convocamos a este plantón para manifestar a los barranqueños, a los santandereanos y a los habitantes del Magdalena Medio la importancia de cuidar el agua. No podemos permitir que esta sea privatizada y que sea utilizada para proyectos extractivos que van a sacrificar este líquido vital. Entonces convocamos a los barranqueños y a las barranqueñas a que nos acompañen el 22 de marzo, martes, sobre las 4 pm en la Plaza Luis Pinilla, allá al frente de la Alcaldía, cerca del Cristo Petrolero. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Coviva advierte sobre intento de invasión al humedal de este sector. Hola vecinos del Barrio Coviva, encuentro aquí en la parte de atrás del humedal. Con el cuerpo de bomberos nos tocó llamarlo para que nos ayudara a apagar una conflagración de fuego que estaba ardiendo esta zona. Por lo tanto, los invito a que me ayuden a cuidar esta zona. Son personas inestrupulosas, personas que quieren invadir estos territorios, personas que quieren construir todas ahí, crear inseguridad en este terreno. Entonces les pido vecinos que nos unamos, que cuidemos, miremos quién entra, quién sale, porque no podemos permitir que nos quemen esta naturaleza, este medio ambiente, que nos lo contaminen y que lo peor, que nos lo invadan. www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.chrome.com.co 13 días de locura en los autoservicios La Quinta Soflan Sovitel por 3 litros, 14.950 pesos Galletas Saltín 5 Tacos, 3.900 Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2.200 pesos Crema dental Colgate Clean Min, 5.300 pesos Ladrina, carne a la parrilla con vegetales, 4.400 pesos Crema de leche Alquería, 4.400 pesos Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200.000 pesos Sí, hasta de 200.000 pesos Aprobación de crédito en 15 minutos Sin papeleo, sin cuota inicial y sin co-deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe Ortopédica Pro H, servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas Famicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia Prótesis, órtesis y artículos hospitalarios Caridad para su bienestar Lisandro Murillo G Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia Al lado del Parque de la Vida La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes 1 de marzo la Oficina de Atención a Usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la quincuagésima novena Asamblea General Ordinaria de Asociados no Presencial La asamblea se realizará a través del medio tecnológico de la plataforma Zoom el sábado 26 de marzo a las 8 de la mañana Más información en www.copacrédito.com Mosto, fruto azul hecho arte Hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión Y recibe un obsequio de diseño exclusivo Cuéntanos en Paranca Bermeja 13 días de locura En los autoservicios La quinta Harina, haz de oro 1,100 pesos Trapero, tax, arco, aseo, microfibra, cabo metálico 9,900 pesos Champú, masa, acondicionador, DOF 19,900 pesos Salsa de tomate fruco 8,900 pesos Jabón puro azul por 3 unidades 3,900 Leche entera, leche, san por 6 unidades 19,350 Toda la línea jabón Protex 6,500 pesos Hoy es el Día Internacional de la Poesía Y con ocasión de la fecha Destacamos a un joven estudiante amante de la misma Este estudiante del Colegio de las Américas Se llama Joan Schneider Gutiérrez Navarro De 13 años de edad Nuestra su pasión por los poemas Y revela quien lo condujo por ese camino Desde que yo estaba en preescolar Como mi nona era una profesora de español Entonces ella daba temas sobre la poesía Y le gustaba enseñarme a mí sobre la poesía Entonces yo fui desde preescolar Fui aprendiendo y eso Y ahora digo poesías así más largas En el colegio He participado en varios Varios así como torneos Ha participado en distintos concursos y presentaciones Por ello le dice en las noticias Lo que se siente cada vez que recita un poema Se siente así como si Uno fuera Era una especie O sea como si fuera una especie De tipo De que uno sea un representante De algún lugar Se siente Grande Porque además está uno recitando Cualquier cosa puede estar recitando Representando Cantando Y lo que a mí más me gusta es Decir poema Entonces yo me siento así como un representante De Colombia cuando digo poemas En el marco del Día Internacional de la Poesía John Schneider nos regala algo de su repertorio La poesía es sentimiento Es música Y es presión Es tristeza Es alegría Es secreto Y es lección Es la verdad bonita Dicha de corazón Es demostrar afecto Es ternura Y emoción La poesía es arte Es belleza en el hablar Es fuego Es agua Es luz En cualquier lugar Está presente en el pasado Y en el futuro En la dicha Y en el dolor En el cielo Y en la tierra En la espina Y en la flor Los mejores deseos para este joven estudiante En su camino Y su tránsito por las letras Dos estudiantes más del distrito Engalanan el Día Internacional de la Poesía Con sus declamaciones Les voy a declamar La poesía Como gran flor Sonríe Y mi alma Cuando la ilusión se pierde Ya olvidaste la canción Que decía ¿Cómo murió nuestro amor? ¿Qué triste en la noche? En otras noticias Encuentro entre autoridades del distrito Y consejeros juveniles Se dio este fin de semana Consejeros juveniles Tuvieron encuentro con el gobierno distrital Representado este último Por el secretario de educación Omar Prada Y el subsecretario de seguridad ciudadana Jimmy Picón Hablamos sobre el mismo tema Hablamos sobre otros temas más Que están presentando la ciudad En temas educativos Llegamos a un punto de acuerdo Y vamos a seguir conversando Sobre otros temas Que se necesitan dialogar Como es el transporte escolar Alimentación escolar Necesidad de docente En los establecimientos educativos Pero que llegamos a un punto de encuentro Y una aclaración muy precisa Sobre esos temas Les establecimos Y entregamos soluciones efectivas En especial En temas de seguridad A quienes vamos a acompañar En las afueras de los colegios En las horas picos Con nuestros promotores de convivencia Con más presencia de policía Infancia y adolescencia Para que no se nos presenten riñas Ni lesiones personales Allí Que no se nos presenten hurtos A nuestros estudiantes A nuestros universitarios Y en esa área del paseo del estudiante Poder conectar con nuevas luminarias Sitios y espacios más afables Amables Casi 135 luminarias nuevas Entre el sector de la 36 Diego Hernández Y paseo de la cultura Para que sean espacios propios De esparcimiento para nuestros estudiantes Los jóvenes buscaron en esta reunión Conocer y aclarar diferentes inquietudes Con el gobierno local Esto con el fin De atacar la problemática Que se vivió en días anteriores En el colegio Diego Hernández de Gallegos Con el señor secretario de educación Llegamos a unos acuerdos Porque es que manifestaba El rector del colegio Era una falta de docentes El cual el señor secretario de educación Ya nos manifestó Que los docentes Ya se están incorporando Nuevamente a la institución educativa También hablamos Del tema del PAI Y el tema del transporte público En Barranca Bermeja Que es una de las problemáticas Que más importantes Que tenemos en este año 2022 En Barranca Bermeja Según los consejeros En este encuentro Fueron escuchados Sus inquietudes Quedando a la expectativa De sus respuestas Momento de hacer una pausa Ya volvemos Trece días de locura En los autoservicios La quinta Harina Haz de oro Mil cien pesos Trapero Tax Arco Aseo Microfibra Cabo Metálico Nueve mil novecientos pesos Champú Más acondicionador Dove Diecinueve mil novecientos pesos Salsa de tomate fruco Ocho mil novecientos pesos Jabón puro azul Por tres unidades Tres mil novecientos Leche entera Leche san Por seis unidades Diecinueve mil trescientos cincuenta Toda la línea Jabón protex Seis mil quinientos pesos Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Tenemos variedad De almuerzo Corrientes Y a la carta Además Los fines de semana Tenemos platos especiales Como la bandeja paisa Y variedad En pescados fritos Ofrecemos servicio De alimentación Tipo convencional Para empresas Contratistas Del sector petrolero Ven Y degusta De nuestras deliciosas Tortas de tres leches Y tortas de almohabana Bohemian Gourmet Dale un gusto A tu paladar De regreso a clase Con su cacharría La pinta Ofertas Y promociones En útiles escolares Descuentos Del cinco Al quince por ciento Cacharría La pinta Precios espectaculares Al por mayor Y de tal Diagora Al parque Las palomas Cacharría La pinta De la mano Con los estudiantes Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar Del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Tú visualizas el futuro Y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas Y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión Y recibe un obsequio De diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Renueva, crece y gana Con la Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación De la matrícula mercantil De tu negocio Participas con el número De tu registro En el sorteo De fabulosos premios Renueva hasta el 31 de marzo La matrícula mercantil Y sé uno de los felices Ganadores el 19 de abril Una motocicleta Dos televisores De 60 pulgadas Dos computadores De 14 pulgadas Diez cabinas de sonido Vamos empresario Vamos por más Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Aplican términos Y condiciones Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 veces En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Gracias Barranca Bermeja La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Sobresaliente participación Del club cacique en válidas De BMX En torneo nacional Esa fin de semana Se desarrolló la tercera Y cuarta valia Del torneo nacional De BMX Copa GW Uchimano Donde el club cacique Representó a nuestro distrito Y a nuestro departamento Con 10 deportistas En distintas modalidades Y categorías Entre las cuales Se desarrollaron Las damas Expertos Principiantes Y novatos Y novatos Obteniendo 6 podios en total Completándolos En 2 primeros puestos 2 segundos puestos Y 2 terceros Puestos Gran protagonista En esta valia Que valia Valia Es más exigente Con más corredores Más de mil corredores En este evento Realizado en Nubateco Indinamarca En todos los departamentos Del país En donde Santander Se sigue Posulando como uno De los mejores departamentos Y Barranca Bermeja Un gran referente En esta modalidad Del ciclismo Quiero Dar las gracias A todas las personas Que han apoyado A la empresa privada Que siga apoyando Este deporte A los clubes A los chicos Que van a A lo mejor A pelear un cupo Para los distintos Campeonatos Internacionales Que se vienen También quiero Exaltar La participación De los pilotos Gabriel Acampo Damas 8 Laurel Jaimes Damas 11 años Juan Camilo Acero Chicos 13-14 Y Leandro Naranjo Que fueron los que Tuvieron podios Este fin de semana Conozca las reacciones De los técnicos De Alianza Petrolera Y de Águilas Doradas Tras el juego Que terminó Dos goles por uno A favor de la máquina amarilla El profesor Hubert Bode Director técnico De Alianza Petrolera Se produció Al derrotar Su equipo Águilas Doradas Al superarlo Dos goles por uno Aunque indicó En rueda de prensa Que hay cosas Por mejorar En el once Nobre y negro Después de siete fechas Como estábamos Y con la necesidad Imperiosa que teníamos La victoria Era necesaria Y es lo que yo Hoy resalto A mi grupo Siempre quiso Buscar el resultado Se consiguió Con falencias Con falencias Que ya las tocaremos En su momento Pero Es muy importante La victoria De este día Leonel Álvarez Director técnico De Águilas Doradas También dejó su impresión Sobre lo que fue Este encuentro Que su equipo Perdió Ante la máquina amarilla Si no era salir jugando Había que tomar La determinación No salir jugando Y achicar Porque ellos Nos daban Esa posibilidad De jugar Y nos comimos El dulce Como decía Y ahí nos fuimos Efectivos En tomar Una buena decisión Después Ese inicio Fue favorable A ellos Pero nosotros También tenemos La más clara Que es con la De Cristian Marrugo El de cabeza Y bueno Aquí no queda Sino seguir Trabajando Con los tres puntos Obtenidos De local Alianza Petrolera Se mete En el grupo De los ocho Privilegiados Del fútbol Profesional Colombiano Magistral Fue la presentación Del grupo Experimental De danza De Unipaz En el auditorio Luisa Calvo De la UIS Este fin de semana Una inolvidable Presentación Fue la que tuvo Danzas Yuma De la Universidad De La Paz Unipaz La semana pasada En el auditorio Máximo De la Universidad Industrial De Santander Luisa Calvo En la ciudad De Bucaramanga Elogiosos Han sido Los comentarios Escuchados Tras la presentación De estos jóvenes Artistas universitarios De Barranca Bermeja Que dejan muy en alto El nombre de la ciudad Pero particularmente La labor artística Que aquí se realiza De la mano prodigiosa Del maestro Carlos Vázquez Estas son imágenes Que la misma Universidad Industrial de Santander Hoy entrega al mundo Como testimonio De una presentación Mágica De los artistas Nuestros Con inspiración ancestral El grupo de danza Yuma Conecta a los espectadores Con las raíces indígenas De los territorios colombianos Es el mensaje Que nos deja Esta presentación Sin igual El escritor y periodista Alfredo Zavala Lanza esta semana Su nuevo libro Titulado La otra pandemia Estamos en el proceso De lanzamiento De nuestra más reciente Publicación De la editorial Donald Brickle Escrita por el autor Alfredo Serrano Zavala Efectivamente La otra pandemia En Colombia Esto es una oda Al horror De la corrupción Que se mueve Al interior Del sistema De salud En Colombia Aquí les mostramos Quienes son los mercaderes De la salud En Colombia Quienes son los Ares Que se Tipo Cánster Se quieren arrebatar Las billonarias sumas Que se mueven Al interior Del sistema De salud Social En Colombia El libro Lo van a encontrar En la librería nacional Y en Amazon A partir De la próxima semana Alfredo Le vale recalcar Que este es otro Tipo de guerra Que vivimos los colombianos Entonces los invitamos A todos Para que los lean Y para que nos informemos Acerca de la realidad Que vive nuestro país En cuestión Del sistema De salud Hasta aquí Enlace Noticias Esto es lo que Usted quiere ver Que vivimos los colombianos Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón, cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Lubin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145, 611-6793